Muchas gracias, querido Ponchito. ¿Y saben qué? Llegó el momento de... ¡El personaje! ¡Muy bien! Oye, he de confesar que lo quise chantajear y no se dejó, eh. Dije, Jan, dime por favor quién es, te doy una lana. No, no. No, pero... Ya se la sabe en preguntas para que las respuestas sean sí o no y después pistas. Paulina Mercado. Ok. ¿Eres hombre? Creo. ¿Cómo? Creo. 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 ¿Qué? Podría llegar a experimentar cosas, nunca sabemos. Gloria Aura. ¿Eres mujer? No. ¿Panguito Alvarado? ¿Vas a ir al Pride mañana? No. ¿Manolito? ¿Cantante? Tampoco. ¿Tu fuerte es la actuación? Sí, creo que sí. Ok. A ver, espera, espera, espera. Otra vez, otra Ponchito. Ok. ¿Eres paisanitos? ¿Eres aquí? ¿De Mexicalpan? No, pero sí de muy cerca. Soy de la ciudad de El Camote y su molito, que es riquísimo. Poblano, Poblano. Poblano. En su momento te hacen la pregunta de Manolo. A ver, se ve que es cotorrón. ¿Eres comediante? Sí. Ay, Manolito. Manolito es cotorrón. Muy bien, Anita, por favor, ya te dieron muchos pies. ¿Estás presentando un show actualmente? Sí. Yo creo que Anita no juegues. A ver. Anita, ya lo ves. Solo saco deducciones. Ok. ¿Eres estandopero? No precisamente, pero sí lo hemos hecho. O sea, sí ha hecho estandopero. Sí, la he hecho. A ver, Paulina. Yo pregunto. De una pregunta así, chida. No, yo pregunto. En este momento, ¿estás en personaje? No. No. A ver, mi querido personaje misterioso, por favor, dame una pista. Una pista. Comencé escribiendo libretos para Cachún, Cachún, Rarán. Concursé en el programa de Fiebre del 2. Si Sorrilla viera lo que hicimos con su obra, se volvería a morir. ¿Cuándo? O sea. ¿Cuándo es? A ver. A ver, a ver, espera, espera, espera. Imagínate, imagínate. Escribió libretos para Cachún, Cachún, Rarán. ¿Ochentas? A ver, pregunta, pregunta lo que quieres, venga. Pero ¿también actuabas en Cachún, Cachún? No, hice un par de cositas nada más. Comenzaba realmente. Oye, ¿has compartido aquí en el foro de Sale el Sol? Sí, sí, estaba, claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a soltar, ¿eres el poliéster? No, pero hay que soltarle. No, a ver, no, a ver, no. ¿Es una pregunta sí o no? No, te dijo que no. ¿Tu familia también se dedica a esta profesión? Sí, sí, solo una persona. A ver. ¿Solo una persona? ¿Un personaje o varios personajes? Yo hago varios. ¿Varios personajes? Varios, muchos, hace muchos personajes. Estoy pensando, ¿quién puede ser? Otra pista, ¿no? ¿Quién es, quién es? A ver, dinos, ¿qué es tuyo? ¿El familiar con el que trabajas? Si les digo, ya van a saber. Si nos dice, va a saber. ¿Quién es hermano? ¿Quién es hermano? Mi hermano. Es su hermano, trabaja con su hermano. ¿Su hermano menor? Su hermano menor. ¿Quién es que ver con la cocina? ¡Fu! Sí. Dilo, dilo. Sí, mamita, dilo. ¿Estuvimos juntos ayer? ¿Qué? ¿Estuvimos juntos ayer? ¡Fu! ¡Ah, ya, 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 ya! El burro va en requeño. ¡No! No, no es cierto. Mi querido más cabrón de rega. ¡Fu! De haber salido, de haber salido. ¿Cuál de las dos hay dos más cabrón de rega? ¿Freddy o Germán? ¡Germán! ¡Freddy! 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 ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ayer estuvimos juntos en el teatro. Oye, qué rico huele. De disparar los cacahuayes. ¡Vuelve! ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, estoy perdido. Dejadme, a la señora adivinada. Querido amigo. Yo iba, iba, pero me faltaba. Muy bien. Estaba bien fácil. Gracias. Estaba bien fácil dar conmigo, pues. Oye, ¿es para cachún, cachún, entonces? Así empecé. Mandé un día un libreto a Luis de Llano y me hablaron, me dijeron, ay, ¿sabes qué? El gordo Yañez, le encantó el libreto a Luis de Llano, quiere que vengas y vine a la Ciudad de México y ahí empezó todo. O sea, fue así de ver un libreto y dije, ah. Y ahorita estás de Ayuwoki. Estoy de Ayuwoki en Lagunilla, mi barrio. Estoy muy feliz. Íbamos por 10 semanas, llevamos casi 10 meses. Quédate, nada más. En Ciebollán, como por dos horas. Ya lleva siete meses. Oye, yo no la he visto, pero quiero mi licuachela y todo. Sí, pues fíjate que la verdad es que es muy divertida, cumple con todo lo que un espectáculo de ese tipo necesita. Sabes, es un gran formato, música en vivo, grandes voces, bueno, ¿qué te digo? El carisma que tiene Irreal, Laura León, Maribel Guardia, que está espectacular, Lizardo, Ariel, mi hermano. Bueno, creo que todo se combinó bien padre. Violeta Isfeld, Lenny Sundel, está increíble, la verdad. ¿Y qué viene? Tienes una obra, ¿no? Viene, ay, esto está bien padre. Estoy haciendo una obra que comparamos los derechos, que se llama El Intercambio. Está los ganadores del Metro, que son Ana y Alue, Gerardo González, Mauricio Barcelata. Está mi hija Belisa, por primera vez yo la estoy metiendo en algún proyecto mío. Está Cristian Díez, está el maestro Moisés Suárez. Y es una comedia muy divertida, que sobre todo es de intercambio, sí, es un swing. ¿De parejas? Es de parejas, intercambio de parejas, pero lo importante ahí es la manipulación y es muy divertido. Cuando tú un problema lo puedes atacar, lo dije en la obra que fuimos a ver ayer, Mujer con Resposa, vayan a verla, está muy divertida. Tú puedes atacar un problema a través de la comedia, se vuelve muy interesante. Cuando te hace pensar, y son proyectos que yo quiero seguir haciendo, donde te hagan pensar e instalarte en decir qué es correcto y qué es incorrecto. Y la verdad, yo estoy muy feliz con este elenco. Arrancamos ya el 14 de julio. ¿14 de julio? De julio. Estamos en ensayos ahorita. Créanme que es un proyecto maravilloso, es una comedia deliciosa. Y yo estoy muy agradecido con todos por confiar en mí para dirigirlos y para producirlo. ¿En dónde van a estar? En el teatro Jorge Negrete, en el de la ANDA. Ahí vamos a estar y de verdad esperamos que vaya. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo, un esfuerzo muy grande y ojalá la gente vaya. Además siempre es creativo y innovador todo lo que haces, amigo querido. Así que no te despido porque te quedas con nosotros a seguir jugando y platicando. No, claro, yo soy feliz de venir con ustedes. Perfecto, bueno, seguimos aquí en Talensol.